Hola queridos alumnos del componente a distancia dirección hotelera, en esta ocasión vamos a compartir una clase online sobre los costos en alojamiento. Entonces para esta ocasión vamos a utilizar como ejemplo el Hotel Australia y vamos a comprender cuál es la relación entre los costos y el Revenue Management. También vamos a conocer sobre los costos incrementales y costos indirectos y también vamos a comprender, a desarrollar aprendizaje, a cómo poner precios en nuestro hotel o cuál es la concepción básica para poner precios en nuestro hotel. Bueno, ¿cuál es la relación entre los costos y el Revenue Management? El Hotel Australia, por ejemplo, va a tener diferentes precios de habitaciones o diferentes tarifas dependiendo, por ejemplo, el tipo de habitación. También va a tener tarifas dependiendo el tipo de cliente al que esté apuntando. Y también va a tener tarifas relacionadas a la temporalidad. Estas tarifas, por una parte, vienen de un análisis que realiza el Departamento Financiero del Hotel Australia en relación a la estructura de costos. De esa manera establece cuál es el precio mínimo al que puede vender una habitación y también establece el costo de poner una persona en una habitación. En inglés se conoce como Heads in Beds, es la relación de poner una persona en una habitación, el costo de una persona en una habitación, en este caso. Esa es la relación. Eso nos da la premisa para comprender qué son los costos incrementales. El costo incrementales es aquel costo que varía dependiendo del aumento de producción o entrega de un servicio. Entonces, en ese sentido, el costo incremental va a aumentar conforme el número de habitaciones vendidas. Si es que hay más habitaciones vendidas, va a haber más Heads in Beds y por ende el costo va a incrementar. Para comprender cómo incrementa o por qué incrementa este costo, nosotros podemos comprender que cuando un huésped llega a una habitación, él va seguramente a encender la luz, va a encender la televisión, va a generar un consumo de energía eléctrica, además va a tomar una ducha, va a usar agua, va a prender el calefactor o el aire acondicionado dependiendo las condiciones climáticas de la ciudad donde está nuestro hotel. También va a incurrir en estos costos de... bueno, no el huésped, el hotel, ¿no? Wear and tear. Wear and tear significa cuando, por ejemplo, una cama, un colchón o una alfombra se desgastan con el uso del tiempo. Es más o menos relacionado a la depreciación. Ustedes deben considerar esto para su tarea. Existe en la tarea una parte donde ustedes deben hacer un cálculo de depreciación de estos ítems que se desgastan con el año. Entonces son importantes que sean considerados como costos. El desayuno. El ama de llaves housekeeping. Bueno, estos son nuevamente costos incrementales, ¿no? Y lavandería. Conforme la ocupación del hotel aumente o disminuya, estos costos van a aumentar o disminuir. Housekeeping está dividido en tres costos, que son la nómina, las amenidades, que son los elementos que utiliza el huésped en la habitación, como shampoo, jabón, peñillas, etc. Y productos de limpieza para el hotel. Entonces, nosotros así obtenemos de sumatoria, durante un año sumamos todas estas cuentas y nos da un total costos de 200 mil dólares. Así es que durante ese año nosotros vendimos 10 mil habitaciones. Vamos a obtener un costo relacionado a esto de 20 dólares. Entonces, este es un costo base inicial para empezar a poner una, para empezar a hacer una tarifación. No obstante, tenemos que considerar también los costos indirectos. Costos indirectos. Los costos indirectos, que para efectos de este ejemplo, igual vamos a hacer de cuenta que durante un año suman 200 mil dólares. Y el hotel Australia vendió 10 mil habitaciones, va a ser 20. Pero bueno, ¿cuáles son estos? Son, independientemente de que tengamos una persona o 20 personas en el hotel, el anuncio del hotel Australia nocturno en la noche va a estar encendido y eso va a generar un costo. Entonces, debemos incluir ese costo. Debemos incluir también el costo de la nómina en relación al staff del hotel, en recepción, auditoría nocturna, en el servicio de la mañana, el mesero, el guardia de seguridad. También, además, el hotel siempre tiene que pagar un seguro. Y también el mantenimiento de jardines, la piscina, por ejemplo. Así es que nuestro hotel en la piscina debe también ser considerado. Así es que nosotros sumamos esos dos costos directos e incrementales relacionados a la cantidad de habitaciones que nosotros vendamos en un periodo. En este caso ha sido el análisis de un año, da 40. Entonces, nosotros a partir de este análisis conocemos o podemos entender una premisa de cómo podemos poner el precio a nuestras habitaciones. No podemos vender una habitación menos de 40 dólares porque si no nos generaría una pérdida. Así que, por ejemplo, si una persona se acerca en la noche o es un buquín antes de la medianoche, nosotros sabemos que ya no vamos a vender más habitaciones y que es quizás la última opción para aumentar la ocupación del hotel. Sabemos que la tarifa mínima que podemos darle es de 35 dólares. Quizás 35, no digo, porque en base a la experiencia podemos bajarnos hasta incluso 30, diría yo. Conociendo que nuestra base es 40, pero si es que dependemos a menos de 30 dólares, de 35, 30 dólares, quizás con 31 estaríamos ganando nada, considerando que tenemos que incluir en estos costos también. Pero ese sería el criterio para establecer los precios. Y de esa manera entonces hemos revisado este clase online sobre costos de alojamiento. Hemos hecho la relación entre costos y revenue management. Hemos conocido cuáles son este tipo de costos en relación al sector de alojamiento. Y también hemos conocido cómo determinar un precio haciendo un análisis de costos general a nuestro hotel. De esa manera entonces quedo a disposición para cualquier pregunta, para cualquier aclaración en relación al tema. Una buena semana.